Hola, hola, hoy es el Día del Niño 2021 y voy a mostrar mi juguete. El primero que voy a mostrar es Goku, el peluche. Si lo doy vuelta tiene el cinto y también si lo doy vuelta. Es de 40 centímetros. Seguimos con Krilin. Vamos a sacarlo. Acá está. Es articulado. Puede ponerse así, así. Puede mover las piernas, las manos, la cabeza. Krilin. Acá está Trunks. Y su espada. Ahí tiene una cosita para engancharla. Trunks. Y se puede poner para... Como la fosa que se pone siempre Trunks. Agarrando su espada. Y bueno, estos fueron los regalos míos del Día del Niño. ¡Chau! 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 Nos vemos en el próximo vídeo.